Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy José Rosario y estamos en un nuevo video de Línea 22 en el que les voy a contar lo que va a ser el partido por la semifinal del Nacional de Clubes A, B y Tornado del Interior A Aportando un pequeño dato, todos los equipos que van a disputar esta semifinal vencieron el cuarto de final en condición de visitante y por ajustados resultados por ejemplo, Tala viene de vencer a Regatas 29 a 27 San Luis viene de derrotar a Newman 19 a 16 Belgrano Acrétic venció a Tucumán Rigby 27 a 21 mientras que Hindu derrotó a Urucure 24 a 22 siendo los que van a hacer los encuentros todos al disputarse el día sábado a las 13 horas, Tala recibe a San Luis en Córdoba mientras que el duelo más esperado entre Belgrano, último campeón de la urba y subcampeón del Nacional de Clubes se enfrentará a Hindu, último campeón del Nacional de Clubes a las 3 y cuarto horas por otro lado, yendo a las permanencias SIC se enfrentaba a Cuba el día jueves a la noche, a las 21 horas pero pese a una falla eléctrica terminó suspendido, finalizando la primera parte en la que el conjunto de San Isidro vendece 12 a 6 a Cuba por otro lado, el sábado All Regents se enfrentará a Duendes para tratar de salvarse de perder la plaza siendo el Nacional de Clubes B, el Jockey Club de Córdoba recibirá el Jockey Club del Rosario el sábado a las 3.30 y hoy viernes a las 8 horas de la noche el crítico del Rosario recibe a La Plata cabe recordar que la permanencia se la quedó Liceo al vencer 57 a 15 cardenales por otro lado, yendo al torneo de Interior A la Tablada recibe a los Tordos el sábado a las 3.30 mientras que Gimnasia de Grima del Rosario recibirá Natación y Gimnasia de Tucumán a las 3.30 por la permanencia a disputarse el día sábado a la misma hora a las 3.30 los ambos encuentros Comercial Ravit Club se enfrentará a Peu Mayer mientras que Neuquén recibirá a San Ignacio bueno, esto fue todo estaremos de vuelta el día domingo o el lunes a más tardar con los resultados los cruces de final y el día a confirmar de dicha etapa como siempre le agradezco suscríbanse denle me gusta comentario lo que a ustedes les parezca estas son mis redes sociales nos estamos viendo hasta la próxima chau chau